Muy buenas, les habla el equipo Stamina Traders y una semana más vamos a dar un repaso a la situación en la que se encuentran a mitad de semana los principales índices mundiales. Y como siempre vamos a empezar con el cierre del mercado americano en martes, que a menos de media hora de cierre está cerrando en positivo con respecto a la apertura de la semana, perdiendo un 0,12. Esta semana se está manteniendo en el rango de la semana pasada, no ha superado ni el máximo ni el mínimo, o sea que está en una situación complicada de operar a poco más de scalping o day trading. Como pueden ver el soporte de los 5043 está funcionando de momento, hizo un martillo el lunes, aunque ese martillo no ha sido superado el martes por lo que no ha dado entrada. Vamos a ver cómo continúa la semana y si consigue arrancar, que como suele pasar, si el movimiento acaba lanzándose, si no arranca al alza, arranca a la baja. Vamos a estar muy atentos, sobre todo de nuevo a la posible pérdida de los 5000, que es muy importante, teniendo el siguiente soporte en esta tendencia alcista que ven aquí, que viene desde el mes de marzo y como resistencia en los nuevos máximos que tenemos anuales, bueno no, perdón, teníamos unos máximos que hicimos en abril en el Nasdaq en 5122 aproximadamente. En el mayo hicimos 111 de máximo, 5111, vamos a vigilar esta zona como siguiente resistencia, 5111, 5122, como soporte los 5000. Vamos a continuar por el Dow Jones, que sigue metido en la corrección, el martes ha hecho un mínimo inferior a la semana pasada, perdiendo otra vez de nuevo los 18.000, pinchándolos un poco más, aunque los ha conseguido mantener a cierre, ha mantenido, como pueden ver, la tendencia que viene el de octubre del año pasado, esto ha sido importante, ha conseguido mantener la cierre, pero la ha perdido, esta tendencia no la pinchaba, no la había pinchado todavía, este ajuste de tendencia que hicimos con los mínimos de mayo, y mantenemos esta tendencia alerta, sobre todo a cierre, con esta siguiente tendencia, segunda tendencia, como posible segundo soporte. Lo ajustemos ahora aquí. Como posible el siguiente soporte, en caso de perder los 18.000, está en torno a los 17.850, esta zona sería el siguiente soporte, en caso de perder de nuevo los 18.000, hasta donde podríamos marcarnos la operativa, en busca tal vez de la media de 200.000. Como resistencia, pues podríamos marcar una tendencia bajista, que nos daría muy poca, una tendencia muy acelerada, por lo que no sería de exceso, de excesivo, de exceso, de muy de fiar, ya que la aceleración, cuando son muy pronunciadas, son más complicados de operar, pero vamos a estar atentos, sobre todo a la superación de los máximos de esta semana, en principio, que están haciendo largas sombras, tanto el lunes como el martes, se ha hecho largas sombras, por debajo de los 18.100, y entonces vamos a estar en superación, en esta resistencia siguiente, exactamente la tenemos en 18.110. Entonces, esta resistencia va a ser clave, para arrancar en busca de nuevo de la zona de máximos. Por superación, tenemos, como pueden ver, diferentes zonas de sombras, entre los 18.100 y 18.200, durante el mes, tanto de marzo como de abril, salieron ventas, vamos a ver si esta vez conseguimos llegar al verano con una superación, o si por lo contrario nos venimos abajo. Y por último, en el mercado americano, vamos a mirar el SP500, que el movimiento, pues como siempre, es muy similar al Dow Jones, la tendencia, esta no la tenemos ajustada a momento, la ajustamos, la tendencia que viene desde octubre, y vemos exactamente cómo se encuentra. En este caso, no la ha roto, pero sí ha servido de apoyo, la tendencia, en octubre, del año pasado, vamos a vigilarla, tenemos otro ajuste de tendencia, como pueden ver aquí, para estar mirando hasta dónde nos puede llevar esta tendencia, pero principalmente vamos a mirarla de más largo plazo, ya que en caso de pérdida, exactamente han sido los mínimos de la semana, de pérdida de los 2.100, podríamos atacar de nuevo la zona de los mínimos del último mes, o de los últimos dos meses, en torno a los 2.070. Como resistencia, la tendencia sí que tiene un poco menos de ángulo, la tendencia bajista que viene, bajista, perdón, sí, bajista que viene de, desde el inicio, a ver, un momento, si lo marcamos, esta tendencia bajista tiene un poco menos de inclinación, y en horario sí que la hemos tocado hoy, esto en la gráfica ahora sí que se ve bien, la tendencia bajista que viene de los nuevos máximos históricos, que formemos el mes pasado, vamos a estar atentos, tenemos diferentes resistencias, pero buscar un arranque alcista por aquí es complicado, vamos a operar esto casi que en intradía, o en scalping, o en day trading, antes de buscar un swing, ya que solo buscaríamos un swing, si superamos la zona de los máximos, no los máximos anuales, y por debajo los pérdida de esta, de como decimos, de los 2.050. Y ya vamos a pasar al mercado europeo, como siempre por el DAX, el DAX sigue con su tendencia bajista, parecía que iba a mantener el canal, pero que iba a hacer un pullback en el canal, pero no pudo la semana pasada, esto lo más lo reseñábamos el pasado sábado, parecía que podíamos hacer un pullback, pero no ha sido así, esta semana estamos haciendo nuevos mínimos, con respecto a la semana inferior, nos han entrado órdenes en swing, en los 11.400, y vamos a seguir manteniéndonos de momento, hasta tal vez, hasta el siguiente soporte, por debajo de los 11.200, de los mínimos del mes pasado. Vamos a ver, porque todo esto de Grecia, nos hace que tengamos la operativa muy controlada, y muy vigilada, en el corto plazo, ya que en cualquier momento, nos puede girar, y atacarnos de nuevo la zona de máximos, por lo que estaremos muy atentos, vamos a marcar una tendencia bajista, claramente, como señal de giro, en el corto plazo, ya que, la superación como ven de los 11.800, nos llevaría de nuevo, a atacar las zonas de máximos anuales, y como soportes, vigilando esta zona de los mínimos del mes pasado. Y por último, vamos a pasar al mercado español, al IBEX 35, también teníamos un canal muy delimitado, pero ya entró, en barrena hace dos semanas, se ha estado moviendo dentro del canal, no ha acabado de definir, se ha salido, bueno, está dentro de un lateral, es normal, estamos distribuyendo, como pueden ver, los últimos dos meses, se han movido, en estos 200, 300 puntos, hay como, como 20 o 20 y pico velas, que se han movido en ese rango, vamos a estar vigilando, tenemos un gap abierto también, recordamos del lunes pasado, vamos a estar vigilando este gap, en caso de volver a entrar en él, y por debajo, el martes hemos hecho un nuevo mínimo semanal, e incluso mínimo de las últimas tres semanas, pero lo hemos conseguido mantener a cierre, vamos a estar atentos, ya que, en caso de perder zonas de mínimos de la semana, podríamos ir a atacar la zona de los 11.000, incluso por debajo, ya que el soporte lo tenemos en los 10.928, y como resistencia principal, la entrada del gap para buscar, vamos a hacer también aquí, como en el DAC se ajustaron a la tendencia bajista, para señal de giro, que nos confirme, pero la entrada en el gap, ya podría ser buena entrada, en busca de señal de giro, y de momento esto va a ser todo, como siempre, les recuerdo que cualquier duda consulta que tengan, pueden enviar un correo, a la dirección que aparece en pantalla, y de parte de todo el equipo examinatorios, como siempre, les deseo muy buenas sesiones de trading.